Vamos a aprender lo básico de cómo utilizar Adobe Character. Este software está revolucionando lo que es la animación 2D, pues te permite hacer animaciones en tiempo real. Es Adobe Character Animator. Los personajes pueden crearse en Illustrator y Photoshop. Para poder crear el tuyo, necesitas un arreglo especial de las capas, tal como lo estamos viendo aquí. Acomodarlas en folders con los mismos nombres para cada parte y cada folder. Aquí vamos a entrar al folder Cabeza. Y, por ejemplo, aquí tenemos la nariz, la quitamos. Tenemos las cejas. De la misma manera, en el folder del cuerpo, tenemos los brazos. Repito, el archivo de Photoshop tiene que estar organizado así, con folders con un nombre específico y capas dentro de ellos con nombres también específicos. Si no, Character no va a poder manejar el personaje. Vamos a cerrar este archivo y vamos a empezar a animarlo en Character. La animación es en tiempo real. Aquí, jalo la mano y la estoy moviendo. Si aprieto el botón de grabar, todos estos movimientos se van a grabar. De la misma manera, si yo me muevo aquí en la webcam, el muñeco imita mis movimientos. Lo mismo, movimientos de las cejas, que de la cabeza. E incluso cuando hablas, sincronizas sus labios con los tuyos. Voy a grabar un momento de animación para que vean cómo funciona. Mueve el brazo, le doy grabar. También se puede hacer sincronización con un audio pregrabado. Aquí voy a importar este archivo mp3. Archivo, importar. Aquí está. Y lo vamos a jalar a la línea de tiempo, tal como lo haríamos en Premiere. Y aquí vamos a seleccionar nuestro personaje. Vamos al menú línea de tiempo, timeline. Y le vamos a dar sincronizar con el archivo de audio. Tarda un momento, pero das play. Y se sincroniza. Si tú quisieras añadir más movimiento, tendrías que grabarlo. Aquí, por ejemplo, necesitamos que el personaje grite. Y vamos a grabar. Los ademanes. Vamos a grabar. Hago los ademanes. Y aquí quedan grabados en otra capa. Obviamente, como el micrófono está abierto, se graba de nuevo otro audio. Simplemente lo seleccionamos y eliminamos. Y es lo mismo para grabar movimientos de brazos u otras partes del cuerpo. Se tiene que ir haciendo parte por parte. Una vez que terminaste tu animación, puedes ir aquí al menú archivo. Y exportarlo en diferentes formatos. O también, puedes darle simplemente salvar. Y el archivo de carácter lo importas directo en Premiere. Vamos a abrir Adobe Premiere. Y le damos archivo importar. E importamos el archivo de programa de carácter. Es decir, el editable. Tarda un poquito. En lo que lo procesa. Y una vez que aparece, le damos clic. Aceptar. Y lo jala a nuestra ventana de clips. Vamos a arrastrarlo a la línea de tiempo. Y aquí ya es como cualquier video. Tiene fondo negro porque es transparente. Es decir, podemos insertarle un fondo muy fácil. Solo lo mandamos a otro canal. Importamos una imagen de fondo. Aquí está la selva. La ponemos en el canal de abajo. Ahorita no se ve porque está muy chiquita. La voy a escalar para hacerla grande. Ahí está. También como no cubre todo el video. La alargamos. Y ya tenemos nuestro personaje en Premiere. 0 0 cru 0